¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Los legionarios de Cristo caen detrás de esta orden religiosa que en México tomó un poder inusitado a raíz del respaldo de Juan Pablo II, el papa de los pederastas, así de claro, ¿Por qué? Porque protegió la pederastia al interior de la iglesia católica y particularmente del líder de los legionarios, Marcial Maciel, que supo tejer toda una red con empresarios, porque es un tema, los empresarios que estaban, estudiaron en los colegios de los legionarios de Cristo, que fincaron esas relaciones y que posteriormente protegieron a este personaje en todos los niveles, pero ¿Qué hay detrás de esta orden después de tantos años de Maciel? ¿Cómo opera? ¿Qué negocios? Hay un par de reportajes, dos partes de un reportaje que llevó a cabo uno de los mejores periodistas de investigación de este país, el querido Ricardo Valderas, que nos ayuda a entender la dimensión de esta orden en la actualidad. Mi querido Ricardo, ¿Cómo estás? Querido Jesús, muy contento de compartir este espacio contigo y con tu auditorio, y pues aquí tratando de reportar un poco, platicarte que estas dos primeros, dos primeras entregas forman parte de un especial que que vamos a lanzar desde poder en el aniversario de el Gay Pride o el desfile por los derechos de la diversidad sexual en el país, es decir, el 28 de junio. Por lo cual, lo que nos dimos a la tarea entre varias organizaciones y medios de comunicación es tratar de rastrear de dónde viene el dinero de todos estos movimientos antiderechos, pero específicamente de la población LGBT. Entonces, nos damos con el primer caso que es, como lo comentas, la primera entrega de este reportaje, en donde narramos cómo médica sur, en dónde trabaja la sobrina de Maciel, el fundador de los legionarios de Cristo, filtró información relacionada al estatus serológico de uno de sus pacientes violando la secrecía médica, esto es un delito. A consecuencia de esto, se empieza a tener, digamos, una batalla jurídica que dura aproximadamente once años entre el personaje en cuestión y los legionarios de Cristo. Ahí es en donde damos con la razón social de esta corporación eclesiástica, por decirle de alguna manera. Esta segunda entrega revela ya no solo el caso médica sur, sino una especie de maniojo de razones sociales o empresas de donde este grupo religioso se encuentra financiando toda su estructura. Lo primero que, bueno, logramos corroborar es que toda esta red de escuelas llamadas la Anáhuac y Cumbres y estas escuelas que todas tienen nombre de montañas, porque parte de la filosofía, según lo explican algunos testigos con los que me entrevisto para narrar este reportaje, es que la ideología supremacista, es decir, que ellos se consideran mejores que incluso otros religiosos de la misma orden de los católicos, pues hacen referencia a quién es lo más alto, ¿no? Por eso Cumbres, por eso Anáhuac y siempre tendrán nombres de montañas. Es esta infraestructura en primer grado lo que hace es, digamos, funcionar como una especie de núcleo donde los legionarios de Cristo identifican a gente con fondos, es decir, gente millonaria, gente rica, para de esta manera, primero, intentar canalizar algún familiar para que pueda, digamos, militar dentro de esta orden religiosa, y la otra ruta es funcionar como becarios, ¿no? O becadores. Lo que hace este modelo es a través de donaciones a diferentes razones sociales, es por eso que los legionarios de Cristo es una AR, es asociación religiosa, como si fuera parte de la iglesia católica, sin embargo, estas finanzas nos explican, no llegan directamente al Vaticano, sino van a los fondos de los legionarios de Cristo AR, es decir, tienen su propia razón social. Incluso dentro de la Universidad de Anáhuac, pues hay otro tipo de modelos, ¿no?, por decirle de alguna manera, que participan dentro de esta congregación, los llamados consagrados. Recorremos aproximadamente en 2007, 8, cuando el periodista Raúl Olmos saca un reportaje de investigación que hace el libro, los legionarios, y él menciona a los famosos consagrados. Bueno, estos son en realidad laicos que dedican su vida a los legionarios de Cristo. Esta gente es evidentemente canalizada a través de esta red de corporaciones que en realidad son universidades o fungen como universidades, pero que tienen como objetivo esto, ¿no?, identificar posibles donadores de dinero, o en especie, también ocurre de diferente manera con empresas como el Teletón, como Telmex, como Liverpool, en donde los legionarios de Cristo tienen descuento permanente. Y bueno, lo que nosotros en poder tratábamos de ordenar era que sigue después del caso Maciel, dado a que, bueno, existen en total vigentes 33 acusaciones por pederastía. La asociación religiosa solo reconoce 27, sin embargo, bueno, este es un periodo de tiempo bastante amplio, ¿no? Desde 1941, de la fundación de los legionarios con Marcial Maciel, hasta el 2019, que el episcopado, de parte del Vaticano, libera una carta en donde reconoce la agresión sexual en contra de 175 menores de edad, en total por 33 sacerdotes, esto específicamente en México. Aseguran que 45 de estas 175 víctimas han recibido algún tipo de reparación del daño o reconciliación, pero aquí está como el dato abrumador. De todas las personas, detrás de todo el reconocimiento, solo ha habido un procesado. Entonces, bueno, en materia de justicia, pues estamos en la total impunidad. Es decir, se pudieron haber llegado a acuerdos económicos, pero no le puede recuperar la vida de la gente, ¿no? El espíritu no se interniza, por decirlo en el mismo lenguaje de ellos. Sucesivamente, bueno, ¿cómo siguen funcionando? Porque no hubo sanciones de tipo penal, pero tampoco lo que logramos ver en poder es que hubo sanciones de orden administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todas las razones sociales con las que trabajan y se alimentan no han tenido ningún tipo de señalamientos por estar financiando grupos de pederastas. Es así de claro y así de complejo. Sucesivamente, en el reportaje, nos dimos cuenta que existen otro grupo que también forman parte de los laicos, pero que, pues, tienen familia y hacen su vida regular. Sin embargo, pues, están, digamos, de una u otra manera relacionados con la orden de los legionarios de Cristo. Este es el caso en particular del ministro, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México, Ricardo Sori, quien además de formar parte activamente de los legionarios de Cristo nunca lo negó, porque incluso hubo señalamientos por parte de Monreal, sin memoria, no me falla, de que cómo era posible que presidiera un tribunal de justicia de este tamaño a alguien abiertamente religioso. Él dice, sí, soy religioso, pero no tengo nada que ver con Maciel. Bueno, pues, ahora forma parte de este proceso de impartición de justicia que, evidentemente, bueno, pues, podemos decir que está sesgado de alguna manera, ¿no?, al tener solamente un imputado y que los mismos victimarios reconocieran, pues, toda esta cantidad de menores violentados, muchos de ellos dentro de las propias instituciones educativas donde, pues, habitan, ¿no? Al mismo tiempo, encontramos unos señalamientos en los que el magistrado Ricardo Sori tenía dos, o tiene a dos familiares directos en la nómina del Poder Judicial, a poder intentar contactar con el Poder Judicial del Estado de México. Sin embargo, pues, hasta este momento, ya a un día de la publicación, no hemos tenido ningún tipo de interacción con el magistrado. Bueno, nos interesa saber, bueno, bajo qué órdenes dos familiares directas pueden estar en el mismo espacio de labor y cuáles fueron los requisitos por los cuales, pues, ellas debieron haber concursado. Son dos mujeres, se asume que una es su hija. La otra no comparte el otro apellido. Suponemos que es un familiar indirecto. Sin embargo, bueno, al final del día sí hay pruebas de que una de ellas es su hija, por fotografías, por redes sociales. Ellas mismas revelan en sus perfiles de redes sociales, pues, esta relación familiar, que nos lleva a un tercer punto, que es la construcción de un despacho de abogados que no tiene registro en el sistema SIGAR, que es de la Secretaría de Economía. Y el último dato, que es el más abrumador, es el del caso del caminante de Ayotzinapa. No sé si recordarás tú aquel fiscal llevado al estado de Guerrero durante el periodo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el cual había sido señalado no solo por el grupo de especialistas independientes, sino por las propias autoridades mexicanas, luego de que se relata la otra verdad histórica, porque ya llevamos muchas verdades históricas respecto al caso de Ayotzinapa, porque aquí así se imparte justicia, ¿no? Y, bueno, resulta que el abogado del caminante, en el caso de Ayotzinapa, es el mismo abogado de los legionarios de Cristo. Esto ocurre meses, pocos meses antes de que muera por COVID el caminante. Entonces, aquí está la trama, el magistrado no responde, y pues básicamente, total impunidad administrativa y penal para los legionarios de Cristo, esta orden de pues de agresores sexuales, ¿no? O que en su momento tuvo a varios agresores sexuales, y no solo en México, hubo casos en Chile, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, es decir, prácticamente en todos aquellos lugares en donde tenían prácticas religiosas, hubo atentados en contra de infantes. Oye, esta red de protección en torno a los legionarios de Cristo, lo tocabas en esta exposición, brillante exposición que nos hace, Ricardo, sobre quiénes son los que están en Médica Sur, los que están en los medios de comunicación, los que están en el ámbito judicial, en el ámbito político, es decir, es toda una red en donde están las principales familias de este país, y que por eso, de una u otra forma, proceden a que haya esta enorme impunidad hacia una orden que comete este tipo de, este tipo de ilícitos, como el que nos describí hasta en de Médica Sur. Sí, mira Jesús, lo que ocurre es una cosa bastante compleja, al haber transcurrido tantos años, en total se crecía, por eso me parecía sumamente relevante iniciar el reportaje explicando qué significa ser un legionario de Cristo. Bueno, estas personas se levantan a las cinco de la mañana y se duermen a las once, todo el tiempo siendo vigilados, incluso duermen vigilados. Uno de los testigos me narraba que incluso los periódicos que llegan están recortados, es decir, ellos no pueden leer los medios de comunicación, tal cual salen impresos, no pueden escuchar las noticias, no pueden escuchar las radios sin que se edite, es decir, llega la congregación y toda la explicación que ellos les da es que es la voluntad de Dios, terminan por creer que la pérdida total de su privacidad, de su humanidad, porque pues no pueden ir ni al baño sin que alguien más los acompañe o alguien más los esté viendo. Las habitaciones no pueden estar cerradas nunca, no hay llaves e incluso otro de los testigos me comentaba que todo el tiempo se encuentran violando este concepto en el que un religioso no puede revelar lo que se dice durante las confesiones. Bueno, acá me aseguran, no solo un testigo, sino varios, que si tú te confiesas, bueno, evidentemente todo lo que tú digas durante la confesión se irá a los altos mandos. Esta misma estructura de hipervigilancia ocurre en las otras esferas. ¿A qué me refiero con esto? Si, digamos, este grupo de ordenados que van buscando fondos descubren a alguien que tiene mucho dinero, ellos no pueden actuar por sí mismos. Tienen que avisar a sus superiores y sus superiores les dan favores eclesiásticos. Es decir, digamos, eso es como una especie de rapi, pero de religiosos. Te mandan sacerdotes a domicilio para que tengas una atención personalizada en caso de alguna defunción, de alguna misa. Y poco a poco te invitan a comidas, te hacen presentaciones de PowerPoint y videos, esto me lo explicó otro de los testigos, en donde te dicen qué es la congregación, qué significa ser un legionario, siempre apelando a la superioridad, siempre será un sacerdote, así lo dijeron ellos, no yo, guapo, de buen ver, que impacto para ellos es muy importante la imagen, es decir, que se vea que ellos representan más que lo cual les ha costado en estar incluso dentro de la orden de los católicos. Es decir, otras órdenes religiosas que siguen más conceptos. Me imagino, por ejemplo, las carnitas descalzas, que la austeridad es uno de sus principios rectores y que son muy modestas al vestir o modestas al vestir. Bueno, ellos se contraponen porque todo el tiempo están portando las ornamentas de la orden de los legionarios y se hacen a mismos ver como superiores. Bueno, esto lo llevan a estas familias de gente rica y es como los abordan, a través de comidas, a través de invitaciones a eventos. Si los cardenales están de acuerdo, los invitan a cenas con cardenales, es decir, es una especie de cooptación de grupos religiosos. Por ahí alguien me hablaba, solo que no me dio elementos probatorios, pero por ahí me hablaba de que había cenas incluso con personajes de la talla de Carlos Slim, ¿no? Quienes los estuvo apoyando durante algún periodo, durante el 2011, que incluso tuvieron una reunión en Nueva York. El problema con esto es que es una red tan amplia de gente que, bueno, tenemos lo que ya te mencioné, los famosos consagrados, tenemos los que sí están militando dentro, los que se están ordenando, los novicios, por decirlo de alguna manera, y ya, digamos, las grandes cabezas a las cuales en aquel entonces previo al amor tema siempre le rendían cuentas a Maciel, ¿no? Entonces, este mismo esquema piramidal funciona para todas sus estructuras, incluso la corporativa. Hay algunas que las personas, bueno, fungen como abogados simplemente representantes jurídicos que están prestando el nombre, pero que forman parte de otras corporaciones más grandes, lo cual hace casi imposible el rastreo o el sigo de dinero. Y aquí es en donde entra el otro caso, que es el de desvío de fondos a un paraíso fiscal, que si bien es cierto, un paraíso fiscal no es ilegal, les decimos un acto ilegal, bueno, dependiendo de la actividad financiera habría que ver si se pagaron impuestos. Bueno, se pudo comprobar que efectivamente los legionarios de Cristo, a través de su razón social en Estados Unidos, desvió dinero a un paraíso fiscal ubicado en las islas de las Bahamas. Este dinero jamás fue explicado por las órdenes episcopales, ni del Vaticano, ni las mexicanas. Las cuentas siguen activas y tienen la función de dirigir dinero a estos grupos de religiosos que van en cacería de gente rica. Es decir, la estructura es tan grande, tienen gente en tantos lugares, es decir, en grupos de capital, el grupo Liverpool, por ejemplo, es un grupo muy grande, corporativamente hablando, tardaríamos prácticamente dos horas en explicar cómo funciona el grupo Liverpool, y eso es solo uno de los miembros, ¿no? Y de esta misma manera, bueno, tienen a Ricardo Zoy en el Poder Judicial, sucesivamente tendrán muchos más afiliados en otras esferas, y es por eso que, bueno, asumimos que el poder sigue siendo bastante relevante. Hay otra hipótesis, pero esta es importante desmitificarla. Algunas personas durante las entrevistas entre abogados y exlegionarios me decían, es que los legionarios aportan muchísimo dinero al Banco del Vaticano, y el Banco del Vaticano no cumple con ninguna de las normas bancarias internacionales. Bueno, una, esto segundo es cierto, pero las finanzas del Banco del Vaticano, que provienen desde los legionarios de Cristo, pues prácticamente todos me dijeron que van a mitad, por lo cual no puede ascender al más del 5% de los fondos del Banco del Vaticano, lo cual tiene una cantidad irrelevante, por lo que lo que es relevante es su actividad política dentro de México, no su poder capital. El poder capital lo vienen, digamos, atrayendo de quien sí verdaderamente forma parte del poder capital mexicano. Serán los Slim, serán la gente, los franceses que son dueños de Liverpool, sucesivamente, pues toda esta gente que termina siendo cliente de sus universidades. Cuenta mencionadas, este poder político, ¿este poder político traspasa a los partidos? ¿O se queda en el poder político que generan los empresarios? ¿En dónde se mueven ellos? Mira, es bien importante esta pregunta, es la pregunta del millón. El poder religioso sigue siendo un poder, por eso vemos a Andrés Manuel hablándole a los católicos, a los cristianos en la mañanera, a todas aquellas personas que profesan una religión, porque es un padrón votante importante. Recordemos las elecciones de Felipe Calderón en las que en Jalisco, Aguascalientes y Nayarit, todo el episcopado estuvo diciendo que los verdaderos católicos votan por los del Partido Azul, no decían el pan, no, para no cometer un delito electoral, pero sí incitaban al voto. Es decir, tienen una participación activa cuando las elecciones, digamos, están en riesgo de la derecha. Estos grupos siempre funcionan del lado de la derecha. Recordemos las relaciones de Enrique Alfaro con el ex cardenal de Michoacán, por ejemplo. Recordemos las relaciones políticas que tenía el PRI con Juan Sandoval y Inigues. Es decir, los religiosos siempre han tenido una silla en la mesa del poder y esto los vuelve verdaderamente peligrosos para las poblaciones vulnerables. ¿A qué me refiero? Bueno, a que se estuvo haciendo política pública desde la sotana. Por eso Jalisco fue de los últimos estados en legalizar el matrimonio igualitario. Por eso Aguascalientes fue de los últimos estados en legalizar el matrimonio igualitario, porque se hacía política pública con las cúmules que correspondían a la orden católica, es decir, a los que llevaban su crucifijo al Congreso. Se hizo política pública a través de las cúmules que se les daba a esta religión que nace en Guadalajara y que ahora Nason Joaquín está juzgado por el mismo caso de pederastía en cortes norteamericanas. Ellos tienen también sus grupos políticos y estas fracciones no se quedan en la homilía diciendo que los verdaderos católicos votan por los del Partido Azul. Hacen práctica política creativa, se sientan en las cúmules, tienen representatividad y esto es lo que termina por violentar derechos humanos. Cuando la política pública se hace desde la sotana, es política pública basada en criterios ideológicos y no criterios jurídicos porque el derecho es muy claro, los derechos humanos son progresivos, inalienables para todas las personas, no para las personas que creen la religión católica, los cristianos, los judíos, en general, es decir, esto incluso el derecho a profesar una fe es un derecho humano. La moda discriminación por órdenes religiosas es una cosa que está estipulada en los primeros artículos constitucionales, pero llega un momento en el que esta lucha pues ya no es únicamente ideológica y se vuelve una lucha pues de congresos, de poderes y tristemente en este país la religión nunca ha perdido este bastión y siempre ha estado albergada en la derecha. Claro. Oye, finalmente, Ricardo, para explicar también a la gente, ya nos adelantabas todo lo que tiene que ver con este hombre apodado el el caminante. ¿Es su vínculo de los legionarios con el tema Ayotzinapa o hay algo más que este personaje que relacione de una u otra manera la presencia de los legionarios en Guerrero? Bueno, en tanto no respondan no podemos saber. Sabemos que es el eslabón que está perdido porque el caso Ayotzinapa se lleva mientras él ocupaba un cargo público en Baja California. El tema es que él va de Chiapas, pero en Chiapas lo denuncian por haber desaparecido una tonelada de cocaína. Se lo llevan a Baja California y en Baja California dicen, se lo llevan a Guerrero. En Guerrero pasó Ayotzinapa luego de lo de la cocaína en Chiapas y luego se lo llevan a Baja California. Y en Baja California dicen, él es el fiscal que desapareció la tonelada de cocaína y él es el fiscal que estaba involucrado que se pudo comprobar que tuvo comunicaciones con el grupo criminal de los armillos. En el caso de Ayotzinapa durante la desaparición de los 43 estudiantes y le ocurren de Baja California, el gobierno de Baja California, y Ricardo Zoy le da albergue en el Poder Judicial del Estado de México. Y mientras todo esto ocurría, su representante legal era el mismo representante legal de los legionarios de Cristo. Yo creo que aquí hay una explicación que tienen que dar. Totalmente. Ya lo escuchó usted, querido amigo, amiga. Ahí lo tiene Cristo y los mercaderes, legionarios después de Maciel. Está publicado ya en poderlatan.org. Efectivamente está compartido, por supuesto, en las redes de su servidor, de Ricardo, porque de verdad no puede dejar de ver este tipo de trabajo. Son espectaculares, un nivel de periodismo y profundidad que nos hace falta en este país para ir desmontando precisamente todo lo que hay alrededor de la economía criminal, de las empresas criminales. Mi querido y admiradísimo Ricardo Valdera, siempre es un placer, querido. Amigo, pues muchas gracias de compartir este espacio contigo y tu auditorio. Invito a tu audiencia a que visite las redes sociales de Poder Latam. Así nos encuentran en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook y pues las personales Ricky Leaks, arroba Ricky Leaks para quien quiera seguirme. Un abrazo.